Deportes Platicamos en el estudio de 24 Morelos con Luis Loroña, futbolista del Atlético Zacatepec que buscará junto a todo el equipo llegar a la final, ser campeón y disputar el boleto para ascender a primera división El tatuaje de Luis Loroña de Oliver Atom en su brazo A ver, muéstranos ahí en la cámara Ahí tenemos el tatuaje, ¿por qué te lo hiciste? Pues lo que eran mías, pero también es una caricatura que a todo mundo, a todo futbolista nos gusta mucho Bueno, el día de hoy, ¿te parece? Vamos a tener una dinámica Tengo aquí unos papelitos donde hay unas imágenes acerca de tu trayectoria, de tu carrera como futbolista Y bueno, la dinámica va a ser, vas a tomar uno, me lo enseñas y ya yo te pregunto acerca de lo que parezca en esa imagen ¿Te late? Ah, qué bueno Jaguares de Chiapas, ¿qué representa para ti Jaguares de Chiapas? Pues esta fue en mi segunda etapa en Jaguares Pues representa mucho porque fue el club con el que debuté en el 2012 ¿Qué representa para ti estar en el club atlético Zacatepec para este torneo y formar parte de esta escuadra? Pues mira, es un reto muy bonito el que tenemos ahora porque es un club con bastante historia, creo que si bien todo lo que representa es el club tenemos que estar a la altura de ello y pues vamos a estar haciendo lo mejor de nosotros para tratar de estar en la altura como el club Ah mira, este es Luis Loroña con la selección mexicana, ¿qué nos puedes hablar de esta imagen? Esto fue en el preolímpico, fue en Estados Unidos, nos tocó salir campeones, donde pues ya llevamos un equipazo esa vez, desafortunadamente pues ya no nos alcanzó para estar en los olímpicos pero pues muy bonito recuerdo de esta temporada donde pues se logró el campeonato allá en Estados Unidos del preolímpico Vladimir Loroña, ¿qué nos puedes decir acerca de tu hermano que bueno, ha tenido una brillante trayectoria? Pues muy contento, la verdad me siento muy orgulloso de todo lo que tan poco tiempo ha conseguido, ya ha estado en algunos llamados allá a selección mayor y la verdad que me da mucha alegría y mucho orgullo en lo que está haciendo con su carrera Aquí con el Querétaro, ¿cómo fue tu paso ahí en el club de los gallos? Pues fue cuando la franquicia de Jaguares cambió a Querétaro, estuvimos un año ahí, pues fue donde mi primer liguilla jugué ahí con Querétaro y pues fue una temporada muy buena porque pues el equipo venía de sufrir un descenso que fue donde adquirió la nueva franquicia pero en ese torneo no fue bien que hasta se calificó en Liguilla Héroes de Caborca, tu primer club, tercera división y la verdad un goleador, pero cuéntanos tú un poco más, ahí te vemos con un trofeo Sí, pues es el equipo que ahora sí que me dio la oportunidad de empezar este sueño que hasta ahorita todavía seguimos en pie y pues representa mucho porque nos tocó ser campeones en la tercera división y pues sabemos lo complicado que es Esta es un gol de chilena contra UDG allá en el Estadio Jalisco, ¿qué recuerdas de ese gol que para mí fue de los mejores goles que hemos visto? Pues sí, para mí en lo personal yo creo que es el mejor gol que he tenido en mi carrera ¿Cómo te digo con Puebla? ¿Cómo te fue mejor dicho en tu paso por el club? Pues estuve un torneo activo, ahí fue donde sufrí mi lesión pero el paso que tuve ahí con Puebla creo que fue de lo mejor en mi carrera Estoy siempre muy agradecido con el club y sobre todo con la afición que siempre estuvo respaldándome y levantándome ¿Qué es el número 14? El 14 surge porque yo debuté con el número 41 en Jaguares, en ese entonces había un, pues no sé si una regla que no permitía números de primera división mayores al número 25 si no recuerdo Y pues nomás invertí los números Tu familia, ¿qué tan importante ha sido la familia para que hoy Luis Loroña haya logrado todo lo que has obtenido a lo largo de estos ya varios años como futbolista profesional? Pues juegan el papel más importante en mi carrera, son las personas que en las etapas buenas y en las malas siempre han estado ahí conmigo Y pues son las, como lo comienzo, son las personas que en todo momento sé que van a estar conmigo para todo Si tuvieras la oportunidad de tener un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Volar ¿Volar? ¿Por qué? Pues es lo más parecido a ver un bolsete Ah, una nube voladora con Goku ¿Cuál ha sido el reto más grande que te ha tocado vivir en tu carrera como futbolista? Híjole, yo creo que después de la lesión fue lo más difícil porque estuve casi ocho meses inactivo Y fue de que salía de la lesión y recaía, recaía y ese fue el reto más fuerte que tuve De que, no, pues esta vez ya me dio un de alto, ahora sí ya ponerse las pilas y ya quedarse bien ¿Qué esperas de tu estancia aquí en Zacatepec? ¿Cuál es el reto que tienes? Pues el reto sería afianzarme bien aquí en el club, integrarme futbolísticamente lo más rápido posible Al sistema del profe y tratar de dar lo mejor de mí, que creo que eso siempre lo voy a hacer Entregarme al 100% y estar dispuesto para cualquier momento ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación al Zacatepec? Pues sí, nos costó las primeras semanas, sobre todo como te comenté ahorita por la altura Y eso fue que venía de una parte donde no lo hay, pero gracias a Dios ya vamos ahí a pensarnos bien Y estando en forma cada día Excelente Luis, pues primero agradecerte, agradecerte muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros En 24 Morelos, ¿qué mensaje darle a la afición del Zacatepec para que toda esta temporada no deje de asistir al Coruco Díaz? Que el equipo va a ser protagonista como lo fue el torneo pasado Un equipo entregado con garra que sabe sus objetivos y vamos a estar en otra final Excelente, pues ahí lo tenemos Luis Loroña, quien este día estuvo aquí en 24 Morelos Hablamos acerca de todo, de todo, hasta del trataje de Goku y de Oliver Atom Pero bueno, ahí tenemos toda la información Nosotros continuamos con más y no dejen, no dejen de seguir a 24 Morelos para conocer todo acerca del Atlético Zacatepec Te esperamos este sábado a las 5 de la tarde en nuestro partido contra Lebrijes de Oaxaca Hagamos vibrar el Coruco, tu apoyo es muy importante